Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, Cuba finalmente dio a conocer la relación de peloteros amateurs disponibles para firmar con equipos de grandes ligas. Recordemos que Cuba va a dividir los peloteros disponibles en dos categorías. Los llamados amateurs que son aquellos que tienen menos de 25 años y menos de 6 años de experiencia en series nacionales y los llamados profesionales que son aquellos que por el contrario tienen más de 25 años y al menos 6 series nacionales de experiencia. Pues bien, ya dieron a conocer la primera lista, una lista que comprende 34 peloteros, 34 chicos. Ahí hay nombres que han tenido buena actuación, está como César Prieto, el hermano de Céspedes. En fin, yo creo que hay bastante talento de peloteros que tienen 25 o menos años. Pero creo que también faltan nombres de Ariel Rodríguez, Arbelio Quirós, faltan 3 o 4 peloteros que pudieran haber estado ahí. La diferencia de esta lista que Cuba está dando con la lista que viene en julio, que es la de peloteros profesionales, es que Cuba se reserva el derecho de no entregar a todos sus peloteros disponibles. Ni siquiera significa que si el equipo de grandes ligas lo quiere, Cuba lo va a liberar del todo. Ahí va a haber una especie de discreción para Cuba. A diferencia de la lista que viene en julio, donde todos los peloteros que tienen más de 25 años y más de 6 series nacionales, sí están disponibles sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de freno. Recordemos que estos peloteros que puedan firmar ahora, porque ahora viene un proceso que vamos a ver cómo viene, pero estos peloteros que puedan firmar ahora caerán dentro de lo que es el llamado la agencia libre con restricciones. Es decir, son peloteros que caen dentro de los parámetros financieros fijados en el último acuerdo laboral entre grandes ligas y el sindicato de peloteros, lo que te indica que los bonos no van a ser muy grandes, porque cada equipo tiene para gastar en el mercado internacional alrededor de 5.5 millones. Esta es una cifra que se puede incrementar en base a transacciones. Por ejemplo, los Barley tenían seis tantos millones para firmar a los hermanos Mesa. Los Orioles ahora tienen más de 6 millones y supuestamente los Orioles van a gastar en el mercado cubano, porque hay varios cubanos que van a estar disponibles en el nuevo periodo de firma que comienza el 2 de julio. Y es de esperar que todos los equipos hagan una especie de scouting de estos chicos. Más allá de lo que puedan conocer o no, siempre los equipos quieren hacer su showcase, siempre quieren ver a los peloteros en demostraciones privadas, en qué es lo que pueden hacer bajo los ojos cercanos de sus scouts. Y esto es lo que intriga ahora, cómo va a ser el proceso de firmar a estos chicos. Ya sabemos que están disponibles. Ya sabemos que estos muchachos, 34 muchachos, están ofrecidos para que puedan comenzar un proceso de firma con los clubes. Pero lo otro es cómo se va a incrementar. Van a venir a Estados Unidos, van a ir los agentes allá a verlos jugar en La Habana, en Camagüey, donde sea, porque no creo que haga un showcase para 34 peloteros a la vez. Eso es un proceso que tiene ciertos requisitos, ciertas tendencias y vamos a ver cómo se cumple. Pero la noticia es esta. Ya está la primera camada de peloteros cubanos que pueden firmar bajo el nuevo acuerdo firmado en diciembre del año pasado. Ya están los nombres y estos chicos al menos tienen un rayo de esperanza, al menos tienen un rayo de pensar. Y hay que no pensar desde la forma que estamos aquí, pensar en estos muchachos. Es cierto que el gobierno cubano se va a beneficiar con una parte sustancial del contrato, sin duda alguna. Es cierto que la Federación Cubana no es independiente, que la Federación Cubana es un tentáculo más del gobierno cubano, sin duda alguna. O sea, el que diga que la Federación Cubana es independiente es una gran mentira. Eso no se lo cree nadie. Pero hay que mencionar a los chicos, es lo que digo yo. Y estos muchachos ahora tienen un rayo de esperanza de que algún equipo los vea y se interese en ellos. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si este acuerdo va a funcionar o no. Hay personas que están opuestas al acuerdo, simplemente estamos reseñando lo que está pasando. Hay que ver cómo ahora van a actuar las grandes lías para darle vía libre a estos chicos, estos 34 chicos que ya están a disposición de ellos. Soy Jorge Ebro, para Celeron los Deportes sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu cajita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.